Ahora vamos a escuchar otras palabras, pero esta vez vamos a pensar y vamos a escuchar a ver si estas palabras riman o no riman. Entonces, si la palabra rima, si las palabras riman, vas a levantar una mano, pero si no riman, vas a levantar las dos manos, ¿ok? Ahora quiero que escuchen los pares de palabras que voy a decir. Unas van a tener N y otras van a tener Ñ. Y levanten una mano o dos manos si las palabras riman. Entonces, si la palabra rima, levantas una mano y si no riman, vas a levantar las dos manos. ¿Listos? Muy bien. Leña, lena. Leña, lena. ¿Qué crees? ¿Riman una mano? No riman dos manos. ¿Qué crees? ¿Riman o no riman? Lena, leña. No riman. Son palabras que no riman. Lena dice na. Tiene la sílaba na al final. Y la palabra leña tiene la sílaba ña. Ña. Entonces, no riman. Ahora escucha esto. Bueno. Buñuelo. Bueno. Buñuelo. ¿Qué crees? Son palabras que riman o no riman. Son palabras que no riman. Porque bueno termina con no y buñuelo termina con lo. Entonces, no riman. Ahora escucha esta. Mañana, banana. Mañana, banana. ¿Qué crees? ¿Riman o no riman? Estas palabras... Ah, perdón. Sí rima. Banana, mañana. Las dos terminan con sílaba na. Na. Entonces, sí son palabras que riman. Una mano. Muy bien. Ahora la siguiente palabra es rana roña. Rana roña. ¿Qué crees? Rana roña. Son palabras que no riman porque dice ra-na y ro-ña. Terminan con diferentes sílabas. Una dice na y la otra dice ña. Ok. Ahora escucha esta. Piña niña. ¿Qué crees? ¿Riman o no riman? Piña, niña. Son palabras que riman. Las dos terminan con la sílaba ña. Ña. Entonces, sí son palabras que riman. Ahora escucha estas. Cena, sana. Cena, sana. Perdón. Cena, saña. Saña, cena. Estas palabras no riman porque cena termina con na, na. Y saña termina con ña, ña, ña. Ahora escucha estas. Vano, baño. Vano, baño. ¿Qué crees? Son palabras que no riman porque dice va-no y va-ño. No, tienen diferentes sílabas al final. Muy bien, amigos. Muchos. Los.